¡A un barito! ¿Pero qué es esto? ¡Está de la puta hostia! Sí señor, nos vamos a poner las botas Una buena cervecita austral Jalafate, como Dios manda ¡Mi segundo tatuaje! No dolió nada Genia Fran Genia, genia Hola, hola chicos ¿Les provoca? ¿Quieren comer? ¿Un vinito? ¿Un vinito? ¿Una conversa? ¿Caguinés? ¿Un pochito? Un besito ¿Un vinito? ¡Muah! Gracias por ver el video.